Hacemos comunicación precisamente con el Dr. Elmer Mayes, él es el presidente del Colegio Médico. Me imagino, doctor, en primer lugar, buenos días, me imagino que están muy preocupados por desconocer del paradero de una que es las autoridades, es parte de las autoridades del principal puerto o del principal centro asistencial del país. Hablo del jefe de pediatría del hospital Escuela. Doctor, gusto saludarle. Efectivamente, Juan Carlos, buenos días, buenos días a todos sus auditorios. Efectivamente, es lamentable que este tipo de actos delincuenciales ocurran en nuestra sociedad y como médicos y como profesionales de la salud estamos preocupados por el secuestro o por la desaparición o el rapto del doctor Víctor Muñoz, que actualmente se desempeña como el jefe del departamento de pediatría del hospital Escuela. Sabemos que el secuestro es el acto delictivo que más presión social ejerce sobre la sociedad precisamente debido a que la seguridad de toda la sociedad se basa en la seguridad de los derechos personales de cada una de las personas, ¿verdad? Y el hecho que ha sucedido con el doctor Víctor Muñoz. Doctor, pues la información inmediata que ustedes manejan, ¿cuál es? Bueno, todavía hay, digamos, ciertas lagunas en la información. Hay una versión de la policía donde se dice que el doctor Muñoz venía desplazándose hoy por la mañana de su casa para el hospital y que fue interceptado por algunas personas. Sin embargo, también se menciona algunos amigos de ellos que del doctor Muñoz que aparentemente ocurrió el día de ayer. Entonces necesitamos todavía aclarar un poco estos extremos, pero efectivamente lo que sí es que él no está desaparecido y que como tal se supone que fue secuestrado. Bueno, es lamentable realmente, ojalá, que el doctor Víctor Muñoz Molina pues aparezca sano y salvo, que sea únicamente un susto, que haya sido producto de un robo y que esté pronto en su habitación o junto con sus familiares, doctor. Efectivamente, nosotros llamamos a las personas que lo mantienen para que se respeten los derechos personales del doctor y sobre todo su integridad como persona porque creemos que el derecho a la vida es inviolable. Gracias, doctor. Más adelante tendremos información. Es usted muy amable, Juan Carlos. Buenos días.